Maybelline llegó a la casa de cosméticos al formayor y esta vez llegó con esta base espectacular líquida que se llama Sandy Dream y la encuentran disponible ya en la página en un paquete de 24 piezas es una textura líquida con una fórmula que cubre bastante pero es una fórmula suave que tapa los poros e ilumina natural tu rostro